¿Qué sabes de cordillera si tú naciste tan lejos? Hay que conocer la piel que corona el ventisquero Hay que recorrer callando los atajos del silencio Y cortar por las orillas de los lagos cumbreros Mi padre anduvo subida por entre piedras y cerros La viuda blanca en su grupa, la maldición de la ría Llevo mi viejo esa noche para reargan agua ajeno Junto al paso de Atacalco a la entrada del invierno Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio Los guardias cordilleras clavaron su cruz al viento Los ángeles, Santa Fe, fueron hombres del infierno Hasta mi casa llegaron, la ley buscando al cuatrero Mi madre escondió la cara cuando él lo volvió del cerro Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del muero Arriba en la cordillera no nos vio cruzar ni el viento Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo Con su pena de hombre pobre y dos palas en el pecho